Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 26 de Julio Y recordamos a los padres de la Santísima Virgen San Joaquín y Santa Ana Joaquín regresó pesaroso del Templo de Jerusalén Cuando se acercó al altar del sacrificio para ofrecer un cordero Una persona lo empujó diciéndole con desesperación No eres digno de acercarte al altar debido a tus pecados Dios te castigó a ti y a tu mujer con la esterilidad Ana se entristeció al saber cómo había sido tratado su santo esposo Santo Dios de Abraham y de Isaac ¿Qué más podremos hacer para encontrar gracia ante ti? No hemos ya ayunado y orado lo suficiente para conseguir un hijo No hemos dado ya al Señor la mitad de nuestros bienes Soltó la rueca en que estaba bailando Escondió el rostro entre las manos Y lloró copiosamente En ese instante descendió sobre ella una gran claridad Sí, intentaría otra salida Tal vez la última Se levantó Encendió los hírios del candelabro De los siete brazos Que estaban sobre la mesa Después se arrodilló Ante estas siete luces E hizo un juramento Señor mío Si bendices nuestra unión Con el nacimiento de un niño Lo consagro a tu servicio No nos pertenecerá Será tuyo Enteramente tuyo Las siete llamas Parecieron alumbrar con más intensidad Pasaron algunos meses Y sucedió el milagro Ana tuvo una niña A quien puso el nombre de María Era indescriptible la alegría de los ancianos Y de toda la vecindad Cuando la santa niña cumplió tres años La llevaron al templo para consagrarla al Señor Fue difícil la separación Regresaron solos Y silenciosos a Nazaret Pero una alegría secreta Y una gran esperanza Inundaba Sus corazones